El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? Es la bajada lo que me preocupa. Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? Voy yo, Tom. ¡Muy bien, pelito! ¡Excelente! Sí, así se hace. ¿Siguiente? Seré yo, señor. ¡Muy bien, Sam! Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlington. ¡Enorgulléceme! Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Ya voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, no! Norman Price se ha caído al viejo pozo. Chico atrapado en el pozo que hay camino del valle. Date prisa, Sam. Podría estar escaso de comida. No podemos utilizar el trípode para bajar. Está en lo alto de la torre de entrenamiento. Tardaríamos mucho en bajarlo. Parece que tendrás que bajar en Rappel, Sam. ¡Suerte, tío! ¡Sácalo, Sam! ¡Dime qué lo harás! ¡Claro que lo haré, Dillys! Bien, Penny. Asegura la cuerda a ese poste. Yo iré a ver cómo está Norman. ¡Bien, Norman! ¡Voy a bajar al pozo para sacarte! ¡De acuerdo, Sam! Ten mucho cuidado, Sam. ¡Qué valiente! ¡Se me han caído las monedas! No te preocupes por eso, Norman. ¿Se puede saber qué hacías en el pozo, Norman? Lo siento, mamá. No podía esperar a mi cumple para tener un monopatín nuevo. Y cuando oí que el pozo estaba lleno de monedas, pensé que podía utilizarlas para comprármelo. Ay, eres un niño muy impaciente, Norman Price. Sí, lo sé. Perdón. Pero... ¡Puedes hacerlo, Elvis! ¡Ánimo! Estoy en lo alto, hacia el suelo miro. Me protejo la coronilla por si me hago... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Así se hace, Elvis! ¡Muy bien hecho, Elvis!